Bueno amigos, son las 7.17 minutos, a continuación mi segundo invitado en la mañana de hoy, el colega Earle Herrera, además diputado a la Asamblea Nacional, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado por el Estado Anzuategui. Earle, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, interesado en conversar contigo sobre la reforma parcial de la Ley Orgánica de Recreación. Es importante que nos digan cuáles son los puntos fundamentales de esta propuesta. Bueno, a nosotros, empezando la Asamblea Nacional, sus sesiones, algunas personas nos propusieron una ley de recreación en situaciones sobrevenidas o impuestas, en este caso una pandemia, un bloqueo, que limitan el ejercicio de este derecho constitucional, que es el de la recreación. En niños, niñas, niñas, adolescentes y adultos. La recreación no tiene edad. Pero existiendo una ley orgánica de recreación, más bien nos pronunciamos por una reforma, y agregar algunos artículos, unos 6, 7 artículos, por todo lo que nosotros reformamos en la ley, para establecer allí las obligaciones y los deberes del poder público, del Estado, de los distintos niveles, nacionales, estadales, municipales, para que este derecho, en esas situaciones, se siga disfrutando, se siga ejerciendo. Ha sido uno de los aspectos de la vida cotidiana más afectados, tanto por la pandemia como por la situación económica, producto de bloqueo, porque en la recreación que da desde los juegos hasta los deportes, pues muchos de los insumos son adquiridos en el exterior, y a Venezuela en este momento se le hace muy difícil. Entonces, sobreorientados en esa situación, empezamos a consultar a los expertos, a los usuarios, de locales, de infraestructuras recreativas, y así se redactaron los artículos que tienen que ver con la obligación del Estado en garantizar ese derecho en estas situaciones. Por ejemplo, en los urbanismos, donde la gente pueda asistir a un espectáculo, sin necesidad de salir de su casa, y yo pienso desde, o pensamos, desde los bloques del 23 de enero, de Loma de Propatria, de Uldameta, perdón, hasta el urbanismo de Ciudad Tiuna, los mismos edificios que están allí, que a veces muchos edificios rodean un espacio que puede ser un estacionamiento, puede ser cancha, bueno, allí se pueden montar conciertos musicales, de todas las expresiones musicales, los fines de semana, y la gente desde su casa, sin necesidad de salir, sin necesidad de romper la obligación de confinamiento, de aislamiento, pueden asistir y pueden disfrutar de ese concierto, porque de verdad que la gente, esta situación nos ha golpeado, en todos los sentidos, y asimismo llevar esa recreación a situaciones, digamos, especiales, a los privados de libertad, a aquellos pacientes que están en los hospitales, que se han hecho, lo que pasa es que parece que cuando llega la pandemia se prohíbe todo, o nosotros nos autoprohibimos todo, pero aquella gente que pasa mucho tiempo en un hospital, allí pueden ir artistas, pueden ir titiriteros, pueden ir si son niños, payasos, en fin, llevar la recreación, llevar el divertimiento, a todos esos venezolanos, y venezolanos, y que el Estado tenga la responsabilidad de garantizarlo, o sea, más o menos esa es la orientación. Y Arle, pero hace falta una ley para todas estas iniciativas, tú has puesto ejemplos, yo he visto, por ejemplo, que en la alcaldía de Baruta, se para un saxofonista, un grupo musical, le canta a unos edificios, están los payasos de hospital, es decir, tú mismo lo has dicho, esto se ha venido haciendo desde hace tiempo, esto se enmarca dentro del altruismo, la bonomía, ¿por qué hace falta legislar en esta materia? Porque, primero porque la recreación es un derecho que está establecido en la Constitución, y esos ejemplos que tanto tú como yo hemos puesto son realmente aislados, son muchos los centros hospitalarios, las cárceles, que quedan al margen de este derecho, y por lo tanto, no aquí hicimos una ley, reformamos una ley, le damos unos artículos, para que los consejos municipales, las alcaldías, las comunas, las gobernaciones, se aboquen a garantizar, pues, que la gente pueda tener acceso a todos estos procesos de recreación. Fíjate, Arle, el escándalo que hubo recientemente en un club, no sé si fue en Maracay o en Valencia, no recuerdo exactamente, esas llamadas fiestas de burbuja, al final todo esto recae en la toma de conciencia individual de cada quien, y que la gente entienda que la ley puede ser aplicable a la hora del resguardo de los derechos de las mayorías, porque fiestas están haciéndose en todos los niveles socioeconómicos, de manera permanente, hay gente en lugares de Caracas, por ponerte un ejemplo, que a veces no puede dormir de un viernes para sábado, de un sábado para domingo, un día de semana, al final la gran tarea es lograr que estos instrumentos legales tengan aplicabilidad y efecto para la gente, ¿verdad? Ese es el gran reto. Claro, claro, Eduardo, fíjate que recreación no es orgullo, ni tampoco es solamente fiesta, pues la recreación es para el crecimiento espiritual, artístico, creativo, de las personas, y por eso, tú me planteabas las situaciones que se dan, que a veces no dejan dormir a las personas, por eso la ley, porque la ley va a normal eso y luego viene el reglamento para ver qué tipo de recreación es el que se puede permitir en estas situaciones y en todos los artículos se reitera guardar las medidas de bioseguridad, las medidas que se establecen en los organismos de la salud, física, mental, biológica, para que la gente no esté en el encierro, pero por supuesto, entonces va a ser con profesionales de la medicina, de la psicología, del deporte, de la recreación, y no tiene nada que ver pues con el orgullo, pues que la gente encerrada a veces estalla, porque esas son las situaciones que se tratan de evitar. Sí, 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 y que al final, EARLE, nos sintamos sujetos de derechos y deberes, y que en un momento como ese uno tenga, oye, alguna institución a la cual llamar para que se aplique esa ley que tú estás comentando, que haya un cuerpo policial que llegue, todo parte de la conciencia individual, pero ese es el gran... Hay muchas quejas. Es un gran reto. Hay muchas quejas sobre eso. Sí, es un gran reto para las instituciones. Así es. EARLE, se me agotó el tiempo, te agradezco mucho, un fuerte abrazo. Bueno, disfrutemos de la recreación sanamente, Eduardo. Exactamente, ese es el mensaje, respetando el derecho colectivo. El derecho ajeno. Así es. Y el derecho ajeno y colectivo. Sí, señor. Muchas gracias. Un abrazo. EARLE Herrera, periodista, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Anzuategui, regresaremos. ¡Gracias!